Ok, pues hola colegas, acá estamos de vuelta en TF, vamos a continuar con este Let's Play, mi nombre es Light, pero los que no me conocen vamos a empezar el capítulo 5, que se llama Los Desamparados. Y bueno, vamos, hace rato que no grabo TF, y faltan pocos capítulos, la verdad ya vamos a la mitad del juego, más o menos. Tiene 8 capítulos el juego, y el 8 es un capítulo más cortito, así que solo faltarían el 5, 6 y 7, que son los más largos, y ya acabamos con el Let's Play. Ok, quiero terminar con este, que es con el que más cerca estoy de acabarlo, y luego continuar con los demás. También hay una cosita nueva que salió hace poco, que quiero grabarla, que ya me estoy descargando, por eso quiero hacerlo más rápido. Veamos. Sí, como siempre, ¿no? Fácil, simplemente evitemos los enfrentamientos como si yo no cayera enfrente de ellos, ¿viste? Encontré algo ahí. Oh, mierda. Acá, 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 vamos, 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 aquí. Vale, me encontré esto de camino. Uy, tengo una buena mucha mierda, no me acuerdo ni por qué. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Uy, ¿qué es esto? No parece haber hecho nada. Bueno, tocámoslo de vuelta entonces. Eh. Eso va a ser para otra cosa más. Joder, ya había olvidado lo que era jugar TF con esto caidón en FPS constante. Qué dolor de huevo, por Dios. Que acá llegué. Es en la ciudad, es ahí en esa mierda de la ciudad donde se me caen constantemente los FPS, pero se me cuelga el juego completamente. Sí, también se me colgaba en otras partes, yo lo recuerdo. Vale, pero... Uy, acá estoy. Y nuestros refuerzos. Yo soy los refuerzos, no queda nadie. Marcado de piedra, sí, acá. Eh. Mierda, hay un arquero ahí. Bueno, ¿saben qué? Eh. Sí, el juego me está dando muchos problemas con los cosas esto de los caidones y todo eso. Bueno, como dije yo ya en el principio del Let's Play y vine diciendo durante todo el jodido del Let's Play. Si no quieren, no lo vean y punto. A mí también me joden un montón los caidones, ¿vale? Yo preferiría no tenerlos y jugarlo pacíficamente. Pero la PC de mierda que tengo que se quedó bastante atrás. La puta madre. ¡Ay, no me cago! No. No, no, no. Corre, 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 no te cuelgues. Vamos. Vamos. Morreo Sur. Grabando esta mierda. Ahí está. Ahora que recuerdo. Eh. Había un DLC que tenía que hacer también que no creo que lo haga, la verdad. Ja, ja. La verdad no creo que lo haga. Siéndole sincero, lo único que quiero es acabar con el juego. O sea, quiero terminar el juego. No, no. Me da igual el DLC. De todas formas, no tiene que ver con la historia. Creo que es solamente una misión extra en un banco. Y es, tiene que ver con saquear el banco y robar todo lo que vos puedas. Pero yo ya veo que con los caidones que tengo me van a descubrir cada rato. Es inútil la parte. Eh. Bueno, acá no se me está cayendo tanto la FPS. Al menos se me cuelga. Ay, no jodas. Eh. Bueno, ¿dónde carajo voy? Tengo que ir por allá. Entonces vamos a venir por acá. Eh. Vamos a venir por acá. Y ya me descubrieron, me cago en todo. Uy, ya me están corriendo, pero mierda. Uy, me encontré con otro. No, encima salté al vacío. Encima se me cuelga. Ah, encima lo salté. Bueno, vámonos. Ahora sí, me rompí una pierna. Ay, Garrett. Me cago en tu madre. ¿Qué hay acá? Hay otro desgraciado ahí. Se me cuelga de vuelta. Es una luz de mierda la razón que se me cuelga. Ya me está dando calor la puta madre. Ya me quité la... ¿Cómo es la campera de mierda que tenía? Ya me entró a dar calor esta mierda. Caidón es tan molesto. Puta, ¿qué fue esa mierda? Soy solo... Un humano más que camina por acá. Quisiera noquearte. Si no te metrabas. Vale, lo noqueé, digamos. Listo. Se puede oler el río desde aquí. Vamos a revisarle el pedazo. Eh, digo, el paquete. Eh, digo, el... ¿Revisaste o no? ¿Qué onda? No, ¿qué onda? No. Uy. Tiré como si nada. Tengo que ir hacia allá. Muy sencillo. Oh, no. Mierda, me parece a Van Helsing. Espero que no sea la tenebra. No, no es la tenebra, soy yo. Uy, un mazazo en la nuca le di. Mantener. No, no tenés nada para mí. Me gustaría agarrar la ballesta esa. Salta en el palito. Listo. Ahora debo entrar por aquí, creo. Vamos. Entra. Vamos por aquí. Y listo. Eh, ok. Hola, colegas. Acá estamos. Veamos. Si no sepa que saludos. En el mismo video. Qué boludo. Eh, voy a hacer una cosa. No quiero cancelar el Spade. ¿Vale? Pero tampoco tengo ganas de seguirlo así. O sea, me está jodiendo mucho. La verdad, necesito mucha paciencia y mucho tiempo para poder grabar esto. Y lo que más quiero es acabarlo rápido. Para poder comenzar con nuevos y centrarme en otros. Pero si entre más rápido trato de acabarlo, peor todavía. Porque entre todos los caidones que tengo, además, doy un paso, se traba. Un paso, se traba. Un paso, se traba en ciertas partes. Es un dolor de huevo impresionante. Eh, es más. O sea, la última vez que corté. Estuve media hora más. Media hora más para llegar al punto donde debo llegar. Para que empiece el capítulo. O sea, ni siquiera empecé el capítulo y ya llevo acá casi una hora. O sea. Así que voy a hacer una cosa. Lo voy a cancelar al Desplay. Pero no de esos cancelamientos forever. O sea, lo cancelo de momento. ¿Vale? Y estoy en plan de comprarme una PC nueva. En algún momento lo voy a hacer. Cuando, no sé. Este año. Espero. A fines de año quizás. O principio del año que viene. No sé cuándo, la verdad. Cuando pueda, lo haré. Eh, pero cuando lo haga. Voy a reanudar el Desplay. Así que voy a guardar las partidas. Todo. Me voy a guardar. Eh, para entonces cuando tenga la oportunidad de poder jugar una PC mejor. Eh, que no se trabe. Y que pueda andar todo bien y todo bonito. Entonces ahí lo voy a hacer tranquilamente al Desplay. Y lo voy a terminar. Pero de momento prefiero dejarlo así pausado. Sería como un... Pausado hasta que tenga la PC. O sea, es como un cancelado. O sea, lo doy por cancelado. Porque no lo voy a continuar hasta que luego compre el PC. Entonces ahí lo continuaría. Así que de momento está cancelado. Porque no lo voy a seguir. Por ahora. Eh, y me voy a centrar en otros Desplays. Que si puedo continuar de momento. Eh, y así voy avanzando con otras cosas. Que me conviene más. Porque no me jodería tanto grabarlo. Así que bueno. Lo voy a dejar hasta acá por ahora. Y luego más adelante en un par de meses quizás lo voy a seguir. Eso sí, lo voy a seguir. Porque quiero seguirlo. Eh, me jode que se me trabe. Todo ahora. Así que en vez de seguirlo enojado y todo como... Ah, el juego así. Voy a pausarlo por un tiempo. O cancelarlo hasta que tenga la PC. Como quieran decirle. Y luego más adelante. Eh, lo voy a renudar otra vez. Para continuar. Y poder acabarlo una vez por todas. Así que bueno. Lo dejamos hasta acá a Tiff. Por ahora. Y me voy a poner a grabar otras cositas. Así que bueno. Nos vemos. En la próxima. Adiós.